Voy a estar ahora el 12 en el Teatro San Martín, acá en Mar del Plata. Cierro el año con mi mamá en el Conex en Buenos Aires. Voy a estar el 15 de diciembre con Mochi en el Galpón de Montevideo. Creo que tengo cuatro o cinco funciones más. Y el Mundial, que es lo único que me importa. A mí me pasa lo mismo que cuando me subo a un escenario a contar un cuento o cuando otros hacen de algo mío una construcción diferente. A mí el público, junto, disfrutando de una historia, entarneciéndose o riéndose o reflexionando, a mí me conmueve mucho, no importa si es mío el proyecto o el producto o la historia. Incluso como espectador, sentirme parte de 800 personas que se están riendo de lo mismo o que están emocionándose con lo mismo, me parece que es algo que no deberíamos perder. Está muy bien que en nuestras casas tengamos cinco o seis plataformas de cine, pero no deberíamos perdernos la opción de ver 300 personas al mismo tiempo algo en silencio. No debería pasar que eso se pierda. O ingrediente o receta es crear una comunidad poderosa durante muchos años, no cagarla nunca económicamente y ir pidiéndole cosas que después se devuelven en mayor medida. Una revista que es la que hacemos de hace más de 12 años de literatura, sin publicidad, sin subsidios, ni estatales ni privados, que se conforma y se consigue gracias a la construcción de mucha gente que quiere que esa revista exista. Y empezamos a hacerlo ahora en la industria cinematográfica porque entendemos que los subsidios están de capa caída, que hay problemas logísticos muy importantes y muy fuertes, y sobre todo porque entendemos que hay plataformas internacionales que se meten en los contenidos demasiado para nuestro gusto. Entonces generamos propuestas cerradas y una vez cerradas se las vendemos a las plataformas, pero no nos pueden decir, ¡Ay no, sacá esta música y poné esta otra! ¡No, poné esta rubia y sacá esta morocha! Eso no lo pueden hacer. Entonces tenemos un sistema, inventamos un sistema, en donde muchísima gente aporta ideas y dinero, y después el dinero se devuelve con creces cuando se vende y las ideas son muy bien recibidas por las personas que dirigen la producción en sí mismo audiovisual. Sí, no de la uruguaya, pero sí de un sistema de generación de audiovisual novedoso, que no tiene precedentes en ningún lado, porque es eso, es que mucha gente participe de forma activa en la inversión de la película y después se dividen los dividendos entre toda esa gente. O sea, no nos queda nada a nosotros y si nos queda, nos queda porque compramos bonos igual que cualquier hijo de vecino. Pero no hay una participación en la uruguaya más allá de haber elegido el libro, compramos los derechos de la novela de Pedro Mayral y elegimos una directora para que se haga cargo de todo. O sea que a mí me parece que la uruguaya es, sobre todo, Diana García Blaya, la directora de su equipo, del equipo de guionistas liderado por Cristian Basilis y de Pedro Mayral, el autor de la novela. Yo ahí no tengo tanto que ver en la película en sí, por eso me senté ayer en el estreno como un socio productor más, porque soy socio productor, compré un montón de bonos y como los 1.961 socios disfrutamos de llegar a puerto con una empresa complicadísima que es hacer una película sin subsidios ni privados ni estatales en medio de una pandemia. ¡Gracias!